Les invito a que busquemos el capítulo 36 del libro de Génesis. Vamos a compartir la lectura en el capítulo 36 del libro de Génesis. Comenzamos nuestra lectura en el versículo primero. Repito, la cita bíblica es Génesis capítulo 36, verso primero. 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón Eteo, a Aolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Rehuel. Y Aolibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de Helios eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, Rehuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cepho, Cepho, Gatham, y Cenás. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Naat, Sera, Sama, y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Cepho y Cenás. Coré, Gatham y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz, en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Rehuel, hijo de Esaú. Los jefes Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Rehuel, en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Dizón y Aolibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Dizón, Emdan, Esban, Itran y Kerán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilham, Saaban y Acán. Estos fueron los hijos de Dizán, Us y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edón, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edón, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temam. Murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobod, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en su lugar reinó Baal-Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Anán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesahab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Timna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Mirzar, Magdiel, e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Es un privilegio poder compartir con ustedes la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad les invito a que busquemos en el libro de Génesis, Génesis capítulo treinta y siete. Libro de Génesis, Génesis capítulo treinta y siete. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de Helios. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y Helios llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos hoy tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a Helios. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora. Mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y lo salió en Dotán. Cuando Helios lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de Helios, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, ¿alguna mala bestia lo devoró? Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, Helios quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galahad, y sus camellios traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no alió a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degolearon un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos aliado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen al capítulo 38 de Génesis. Génesis, capítulo 38. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón a Dulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a Elia. Y Elia concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Qesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con Elia, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaím junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque él ya había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia Elia, y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Y respondió, Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿Qué prenda te daré? Ella respondió, Tu selio, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a Elia, y Elia concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de un amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿Dónde está la ramera de Enaímo junto al camino? Y ellos le dijeron, No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá, y dijo, No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamartu no era fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, Sacadla, y sea quemada. Pero Elia, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, Mira ahora de quién son estas cosas, el celio, el cordón, y el báculo. Entonces Judá los reconoció, y dijo, Más justa es Elia que yo, por cuanto no le he dado a cel a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, He aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, He aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Les invito a que me acompañen a leer en el Antiguo Testamento el capítulo treinta y nueve del libro de Génesis. Nuestra lectura da comienzo en el capítulo treinta y nueve, versículo primero. Repito la cita bíblica para que usted lo busque. Capítulo treinta y nueve del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando Elia a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de Elia para estar con Elia, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y Elia lo hació por su ropa diciendo, Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de Elia, y huyó y salió. Cuando vio Elia que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su Señor a su casa. Entonces le habló Elia las mismas palabras diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Salmo veintiuno Alegrarás el rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y distele largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, llenáztelo de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos haz como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres. Porque trazaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, cuando aparejares en tus cuerdas las aetas contra sus rostros. Ensálzate, oh Jehová, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Libro de Salmos Salmo número 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, «Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de bazar me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle descendencia toda de Jacoba, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Libro de Salmos Salmo número 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Libro de Salmos Salmo número 24 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Sela. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Sela. Libro de Salmos Salmo número veinticinco A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí, mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios a Israel, de todas sus angustias.